Hello! Como dice por aquí, este video es bien especial porque es de un paquetón, un paquetón que me llegó de España, les voy a contar un poquito antes de abrir el paquete, que pesa un montón, así que eso debe estar, este es un intercambio más o menos que hicimos entre Ana y yo, Ana tiene un canal aquí en YouTube, que lo voy a dejar en la cajita información, obviamente, Ana es una mujer española, guapísima de carácter y me encanta por eso, que yo llevo ya un tiempo largo viendo sus videos y un día vi un video de ella donde ella estaba hablando, sorry que esté, déjame ir abriendo el paquete, lo que, la vi a ella hizo un video donde ella enseñaba sus bronceadores y al final del video pues mencionó, ay mi los bronceadores ella estaba dispuesta a intercambiarlos por cosas que no venden en su país y yo pues me puse en contacto con ella y le dije que dos de los bronceadores me interesaban, que que a ella le interesaba de aquí de Puerto Rico y, ay esto tiene más tape que nada, pero vamos a quitarlo con la tijera, y esto se supone que eran, miren la caja, déjame del otro lado, este lo voy a mostrar en la caja, esto se supone que es una cajita donde hay dos bronceadores, Ana, se te fue la mano y el pie y el codo como digo yo, ya me seguí avanzando de abrir esto, y entonces pues ella me dijo pues claro que si, ya son tuyos, eso fue su respuesta, recuerdo yo como ahora su respuesta pues ya son tuyos, pues yo hace, a ella le llego el paquete creo que como hace como cuatro días o algo así y bendita ella estaba desesperada porque no, ella veía que tardaba en llegar aquí a Puerto Rico y de verdad tardó un poquito pero no sé tanto la diferencia entre una cosa y otra y más o menos se enviaron para el mismo tiempo y me llegó por mí, cosas de España, vamos a ver, pero estoy aquí yo como una chiquita tratando de abrir la caja, primero que la caja dice correos caja verde, no sé, ay mi madre, les voy a mostrar, espérate déjame cortarla aquí, estoy aquí peleando con esta caja tratando de abrirla, miren las cosas, miren las cosas que acomodaditas, miren hay una caja aquí que la voy a ver ahora, pero desde ya te voy a decir, Ana del canal Dios, Dios, Dios Ana creo que se llama el canal de ella, que el acuerdo era dos bronceadores por las pocas cosas que yo te mandé dos, tres cositas mujer, ahí estoy viendo ya, bueno ya mismo vamos para allá, ok, disculpen que estoy tratando de leer un poco, sabes que también se te aprecia mucho y es bien raro porque es alguien que me ve y yo la veo, pero no nos conocemos ni tan siquiera hemos hablado por teléfono, nos intercambiamos mensajes aquí en YouTube o en Facebook, y esta es la parte linda de YouTube, que uno conoce personas así de corazón tan bueno, miren las pegatinas, los stickers aquí se le dicen, que ella le puso, déjame, disculpen que voy a leer, me estoy riendo porque ella me acaba de poner que se le cayeron en el paquete, unas cuantas cosas sin darse cuenta, claro, de verdad que se considero mi amiga y no lo digo por el paquete, lo digo porque es así, yo te lo he dicho en mensajes anteriormente, mucho antes de esto, eh, te agradezco la carta, no la voy a leer, porque es algo como que muy personal, pero de verdad sabes que se te aprecia muchísimo y tenemos muchas cosas en común, y eso, de eso tu sabes muy bien, ok, vamos a empezar, a lo que les interesa que me mandaron de España, y esto es, yo y borroche y no sé ni lo que es, ok, ah ok, es un body wash, una crema de baño, de ducha, como le dicen, que rico huele, mira, es orgánica, no tiene parabeno, no, que rico, no tiene parabeno, no tiene colorante, no tiene nada, que haga daño, huele rico, ok, les voy a mostrar cual era el intercambio, y después ustedes van a decir, mira, aquí está todo bien envuelto en bubble wrap, ay, miran, las bolsitas estas bien lindas, les voy a mostrar cual era el intercambio, era de estas cositas, espérate que no lo voy a dejar caer, después que llego de España, yo espero que esté bien, es de la marca Lancaster, ok, ahí se abrió, miren que esto no es una cosa bella, miren esto, miren eso, que cosa más linda, y el empaque es bello, 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 miren, tiene un espejo aquí, y es pesadito, mira que lindo, miren que lindo el empaque, y esto también de la marca Lancaster, este es el blush, verdad, dice carrusel, pero sí, creo que esto es hermoso, miren, miren, esto es, miren mi mano, miren que grande es esto, miren esto, que cosa más bella, ay, huele rico, miren que lindo, ay, miren el canto de espejo que tiene, y miren el empaque, esto está bello, chulo, 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 Ana, ahora vamos a las cosas extras que ella me mandó, mira, espérate, déjame ver, y todo está bien empacado, bien envuelto, con mucho tape, o cinta adhesiva, aquí se le dice, tape, miren una bolsita, deli plus, ay, espérate, que ya me envolvió esto, que no lo podría abrir, ok, ahora, miren Marte, le voy a mostrar, le voy a mostrar, este es el 74, de deli plus, mira que changa, este es un colorcito, um, coral, un color, un coral, este es el número 80, miren esto, que lindo, metálico, gris metálico, que bello, ay, gracias, ay, miren este azul, es el 75, miren que lindo, también es metálico, y, oh, y que bello está este, tiene, tiene, miren a mi, este, la manía, tiene purpurina, brillito, en tornazol es el número 84, me quedo mirándolo yo, porque como que me hipnotiza, no sé si se llegan a ver la, 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 yo enseñándole que es deli plus, si es deli plus, eh, la purpurina, pero es bello, ya vieron, si, la chica, la chica está, aquí se le dice pasa, allá se le dice, no sé, pero es como que para quererla matar, en el buen sentido de la palabra, ay, no mujer, pero, este no era el acuerdo, ustedes saben eso, este no era el acuerdo, se te cayeron más de unas cuantas cositas en la caja, y si no te diste cuenta, mujer, mira esto, miren, 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 lo voy a enseñar, son un montón de sombras, ay, que bello, espérate, espérate, con calma, que no quiero que se me vaya a caer ninguna, esto es, platinium, miren, que bello, que bello, miren, que cosa más linda, miren eso, que bellas, ay, ay, gracias, a la gracia, esa era la, la primera fue la número, número 3, esta es, esta es la número 4, les voy a enseñar, miren eso, esto es un champán, como un color champán, bello, miren, esto sirve hasta para iluminar, que bello, ay, mujer, esta es la número 1, ella como que me mandó todas las sombras, miren, ay, no, una sufrió un percance, venía suelta, pero yo la recojo, y la acomodo, y la prenso de nuevo, tranquila, que no hay nada que no tenga solución, pero miren como se inventa esto, y yo no pensaba, déjame limpiarme, un poco, ahora déjame seguir, porque esto se va a hacer bien largo, espérate, ok, es que algunas se soltaron, si, eso es, y yo no me di cuenta, esta se la voy a enseñar cerrada, porque algunas están soltas, esta es la número 5, miren que bella es esta, esa se soltó, tengo que recoger la que se cayó, ahora se la voy a enseñar, esta es hermosa, esta es la número 2, miren que bello, es que esto pigmenta, miren eso, esto pigmenta, que cosa, miren eso, tío, ay, que bello, ay, miren este azul, que lindo, miren esto, esta es la número 6, miren esto, miren esto, miren esto, que bella, gracias, ay, estoy sufriendo por la que está ahí en el piso, que la voy a recoger, miren, grabar, porque no quiero parar, esta mujer, yo creo, que de verdad, tiene problemas de mi amor, que yo, que cosa hermosa, hay aquí, estoy viendo, en la carta ya me hizo, me escribió detalladamente de las cosas que me mandó, pero yo, no quise mirar, porque quiero verlo aquí, aquí, y esto es, ok, miren, esta es un concealer, de la, la marca, la, la Priory, y esta, sin usarse el número 3, y no lo voy a sacar, porque no, no quiero, es nuevo, no lo voy a abrir ahora, ay, miren si ya me mandó, miren este blush de Clinique, miren que cosa, más hermosa, en el tono 101, Innocent Pitch, y miren el empaque, sé que los voy a alumbrar, miren, ahí están viendo, mi, mi cámara, y los alumbré, miren esto, mira que cosa linda, mira, un anillo, voy a ponérmelo aquí, miren que lindo, miren que hay otro, ay, este está hermoso, miren este, que lindo, un liner, liquid lash liner, en el color, point black, de MAC, un delineador en líquido, ay, de Sleek, pero es que ya se volvió, como que, cú, está como yo, Thinberry, mujer, pero tú, mira que cosa más bella, es Sleek, a mí me encanta, yo tengo un rubor de Sleek, y es bello, y se está hermoso, y es mate, y esto es, de Guerlain, está caro, mujer, que es esto, eso es bueno que me pase, por no leer, porque ella me escribió, no termina de leer, en la, ay, ay, este es el, miren, de Guerlain, este es el, el delineador, ay, que bello, miren, que cosa más bella, miren ahí la línea, ay, ustedes me vengan, que estoy sufriendo con la sombra, estoy, y ella le puso, ah, donde puse la tijera, ok, ya la abrí, ya la abrí, ya la abrí, y esto es, ok, ella todo lo puso en bolsitas, así, bien bella, me surtiste de bolsa, mujer, bueno, de verdad me está surtiendo, de un montón de cosas, porque aquí hay, nena, hiciste compra por mí, de maquillaje, este video, yo creo que va a durar, como una eternidad, pero vale la pena, enseñarle todo, lo que me llegó de España, labiales, mira este de Rimmel, espérate, déjame poner esto aquí, que no quiero que se me caiga, de Rimmel, en el color Temptation, miren que lindo, a mí me encanta, Rimmel, y el olor de los labiales de Rimmel, es rico, este es 166 Temptation, 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 este, Pink Chocolate, y es de Clinique, miren que lindo, mi primer labial de Clinique, yo no tengo maquillaje Clinique, tenía un polvo, y cosas para la cara, pero maquillaje no, miren esto, la marca, Bellu, Bijou, Bijou, el tono 10, Star Lipstick, miren esto, que lindo, mujer, que rico huele, que rico huele, yo oliendo todo, ay, miren el empaque de este, este girl, tu razón, hello, miren el empaque de esto, este girl name, girl name, yo no se lo estoy diciendo bien, el 666 Pink Shine, Pink Shine, miren que bello, y el empaque está chulísimo, miren que esto está lindo, mujer, tú tienes buenos gustos, y esto es otro labial, tiene factor solar, y es de Clinique también, en el color, Stream Pink, miren que lindo, que cosa amable, déjame poner un poquito de este, este es lo último, que le estoy enseñando, quiero más, ya he hecho su tomate, ay, que rico, mmm, 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 ella me maquilla completa, me mando sombra, lipstick, enmarca de uña, eh, rubor, eh, bronceador, blush, que tú no me mandaste, mujer, hasta para bañarme me mandaste, te agradezco mucho, todo lo que me mandaste, tengo ahora un reguero de papel, burbuja, y bolsita, pero me encanta, esto es como navidad, mujer, gracias por todo, mi guapa, de verdad, déjate que me hizo un embarrer, la hora, ay, qué rico se siente este lipstick, de verdad que te agradezco todo, todo está bien bonito, todo llegó bien, excepto la sombra que acabo de fastidiar, que la voy a arreglar, tan pronto termine el video, eh, pero te agradezco todo, miren esto está hermoso, miren esto, sorry, estoy enseñando los dedos, así no, pero no, la intención es esa, miren qué cosa linda, y lo mejor es que, fue con mucho amor, porque yo lo sé, esa mujer es súper amorosa, y estoy hablando de esa mujer, no, Ana es súper amorosa, visítela en su canal abajo, la voy a dejar el canal de ella, y le agradezco todo, te agradezco, que hayas tomado de tu tiempo, eh, el dinero que hayas gastado, todo eso, verdad que te lo agradezco, el intercambio era solamente por el rubor, y el, y el bronceador, pero te agradezco de corazón todo, y sé que fue con mucho amor que lo hiciste, y, yo con mucho amor le estoy haciendo este video, para agradecerte, eso, que estés ahí, y, sobre todo tus palabras de aliento, me encantaron, eh, las dejo mi chulería, eso era todo, quería enseñarles, las cosas que me llegaron de España, como era chiquita, cuídense mucho, bendiciones como siempre les digo, y, bye, recuerden el sorteo que está por ahí, ya está a punto de terminar, ya casi cumplo un año más, y ya me están empezando a llegar los regalos, bueno, las dejo mis chulerías de pote, bye, bye, ¡Bye!